A continuación, con nosotros, un fuerte aplauso para recibirles. Gracias. 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 Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros, vamos a comenzar con un par de piezas de lo de la marching band, luego tocamos las piezas navideñas y luego la sorpresa, ¿de acuerdo? Bienvenidos. ¡Gracias! 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 de verdad, percusiones se presentan de todos ustedes, vamos a tenerlos solos y a continuación sigue, flautas pongamos mucha atención para el talento de estos jóvenes, adolescentes casi adultos ya y a continuación 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 con y y a continuación y a continuación escucharemos un ensamble y a continuación y 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